Hola, ¿qué tal? Yo soy Ximena Rux y te doy la más cordial bienvenida a este canal. Antes de que empiece el video, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no se te vayan ninguno de nuestros videos. Y sin más, comenzamos. Y empezamos con las noticias del día de hoy. Robert Lewandowski, el verdugo de Zlatan Ibrahimovic, Polonia eliminó a Suecia de Qatar 2022. La selección de Polonia con Robert Lewandowski decisivo se impuso con sufrimiento a Suecia 2-0 en el Estadio de Silesia y obtuvo la clasificación al Mundial de Qatar 2022. Lewandowski abrió el marcador con un penal y Piotr Sielinski anotó el segundo tanto para un equipo polaco que llegaba con menor desgaste a esta eliminatoria al no jugar contra el sancionado Rusia. Suecia, que contó con Zlatan Ibrahimovic en los últimos 10 minutos, ejerció fuerte presión en la portería rival, principalmente con el 1-0, pero sin tener precisión ni siquiera con el balón parado. Considerado como el mejor gol del año, el tanto marcado por Kylian Mbappé con Francia. Partido frente al seleccionado de Sudáfrica, que salió goleado por 5-0 por una Francia que parecía locomotora, el momento de la noche se lo llevó Kylian Mbappé cuando de un centro recibió un balón que dominó con tanta tranquilidad y definió con un tiro colocado al ángulo para marcar un verdadero golazo. Cristiano Ronaldo estará presente en Qatar 2022. Portugal venció a Macedonia y accedió al Mundial. Cristiano Ronaldo estará en su quinto Mundial. Portugal se impuso a Macedonia del Norte 2-0 este martes en el Estadio de Odrogao en Oporto y se quedó con uno de los boletos de repechaje europeo a Qatar 2022. Bruno Fernández se convirtió en la principal figura de los lusos y terminó con la ilusión de Macedonia del Norte, verdugo de Italia, al anotar un doblete a los 32 con asistencia de Ronaldo y 65 minutos. Además de obtener la clasificación, el equipo de Fernando Santos será uno de las ocho cabezas de serie en el sorteo que se realizará el 1 de abril. Cambio de horarios para Barcelona y Emelec. Mira cuándo jugarán ambos clubes este fin de semana. La Liga Pro anunció este martes una nueva modificación de los horarios de los partidos Universidad Católica Barcelona y Emelec Liga de Quito a cumplirse este viernes en la jornada 6 de la Liga Pro. El choque entre el trencito azul y los toreros en el Estadio Olímpico Atahualpa pasó de nuevo a las 19 horas luego de un reclamo que hizo público el equipo capitalino. Por su parte, el juego entre azules y blancos en el Estadio Capwell ya no se cumplirá a las 18 horas y ahora empezará a las 21. Se peleaban por el repechaje Perú-Colombia y Chile, pero solo uno logró conseguirlo. Los de Gareca jugarán en este mes de junio ante el ganador entre Australia y Emiratos Árabes. Brasil ha sido por mucho la selección más fuerte de esta eliminatoria y este martes no ha sido la excepción. Con un equipo mixto entre titulares y suplentes, que sin duda serían estelares en otras selecciones de esta parte del continente, le endosó un 4-0 a Bolivia de visita en La Paz. Chile tenía que ganar y esperar a que sus rivales, Perú y Colombia, tropiecen. No se dio ninguna de las opciones, puesto que ellos no pudieron derrotar a Uruguay 0-2, además de que los peruanos y colombianos triunfaron en sus respectivos encuentros. Colombia cumplió su parte, debía ganar a Venezuela 0-1, pero no dependía de su accionar. Si Perú obtenía la victoria en su encuentro ante Paraguay, las esperanzas de un nuevo mundial desaparecerían y así sucedió. El único gol del compromiso lo marcó James Rodríguez por la vía de penal, justo al final del primer tiempo. Con el objetivo claro y en sus manos, Perú hizo los deberes contra Paraguay 2-0 para asegurar la quinta plaza de la eliminatoria sudamericana, que le otorga la posibilidad de jugar el repechaje y llegar a su segunda Copa del Mundo de manera consecutiva. A los 5 minutos del primer tiempo, uno de los destacados del cuadro peruano, Gianluca Lapadula, marcó el primer gol a los 42 minutos, cerca de la finalización de la primera mitad, Yoshimari O'Toole puso la segunda para la blanqui roja. Australia o Emiratos Árabes serán los posibles rivales de la selección peruana para la repesca. Mediante el VAR, Ecuador empató ante Argentina en los últimos minutos, el baldazo de agua fría para Lionel Messi. Ecuador de una gran muestra de carácter y luchando hasta el final, logró el empate agónico contra Argentina 1-1 en el Estadio Monumental, en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. La tricolor ejerció superioridad en el manejo del balón en el primer tiempo, pero fue el conjunto albiceleste el que abrió el marcador. El delantero Julián Álvarez, tras una jugada que inició Lionel Messi, definió un doble intento en el área y con remate cruzado, marcó la primera a los 24 minutos. El equipo nacional, con algunas modificaciones en el segundo tiempo, no renunció al ataque y empató en una acción donde intervino el VAR por una mano de Nicolás Tagliáfico y el juez central recibió el llamado, revisó la acción y sancionó la pena máxima. El goleador, Ener Valencia, fue al cobro y aunque el penal fue atajado por Jerónimo Ruggi, estuvo atento al rebote para poner el empate a los 90 más 2. Ante esto, la tabla de eliminatorias quedó así. Primero Brasil con 45 puntos y 35 de gol de diferencia. Segundo Argentina con 39 puntos más 19 goles de diferencia. Tercero Uruguay con 28 puntos y 0 de gol de diferencia. Cuarto Ecuador con 26 puntos más 8 de gol de diferencia. Quinto Perú al repechaje con 24 puntos menos 3 goles de diferencia. Sexto Colombia con 23 puntos más 1 gol de diferencia. Séptimo Chile con 19 puntos menos 7 goles de diferencia. Octavo Paraguay con 16 puntos menos 14 goles de diferencia. Noveno Bolivia con 15 puntos menos 19 goles de diferencia. Y finalmente décimo Venezuela con 10 puntos menos 20 goles de diferencia. Ecuatorianos aplaudieron a Lionel Messi, el argentino, fue ovacionado por la hinchada. Una fiesta es lo que se vivió en el Estadio Monumental de Guayaquil para recibir a las selecciones ya clasificadas que jugaron el último partido por eliminatorias sudamericanas. En el calentamiento de la selección argentina, los hinchas ecuatorianos comenzaron a aplaudir porque salió Messi, que encabezaba la delegación del albiceleste. En un video se puede apreciar la emoción de una fanática que no podía creer lo que veía en un estadio totalmente lleno. La tri baila al puro estilo de la salsa, mira como festejaron la clasificación tanto Ener Valencia como Jeremis Sarmiento. Posterior al encuentro, varios jugadores festejaron la clasificación de Ecuador a Qatar 2022, donde jugadores como Ener Valencia y Jeremis Sarmiento bailaron al puro estilo de la salsa Choque. Se robó el show de la noche, los jugadores de la tricolor se tomaron fotos con Jorgito el Guayaco, video cortesía por el canal del fútbol. Previa el partido Ecuador vs Argentina, el show se robó a Jorgito el Guayaco, quien fue solicitado por varios jugadores de la tricolor, quienes se tomaron una foto junto a él. Festejó Gustavo Alfaro, mira lo que dijo el técnico de Ecuador posterior al partido contra Argentina. Dejando de lado la sobriedad que lo ha caracterizado durante su estadía al frente de la selección ecuatoriana, el técnico argentino Gustavo Alfaro se sumó al final del compromiso al festejo de los jugadores de la tri en plena cancha del Monumental. Gracias a ellos, ellos son los verdaderos artífices de todo, porque fueron capaces de creer, porque tomaron la aposta de muchos equipos que habían hecho historia en Ecuador y les brindamos el tributo en la pared de la casa de la selección, donde están retratados los que hicieron la historia grande de este fútbol. El desafío era una pared negra, donde ellos tenían que colgar su cuadro en la historia, para eso tenían que creer. Ellos creyeron desde el primer día, se encolumnaron, fueron pacientes, fueron perseverantes, pero fueron cazadores de utopías imposibles, porque nadie creía en Ecuador, y hoy Ecuador está de pie, hoy Ecuador dice presente al mundo. Y como bien decían ellos, es el inicio de algo muy importante, el desafío es de 17 millones de personas. Nosotros somos quienes vamos a llevar adelante la voluntad y los sueños de un país, vamos a luchar por hacerlos felices, y si no podemos conseguir lo que el país quiere, vamos a dejar la vida, para que sientan la dignidad de un grupo que se siente identificado con una bandera, con un escudo y con un himno nacional. Antonio Valencia viajó a Catar, el ecuatoriano estará presente en el sorteo de este día viernes. El exjugador y capitán de la selección ecuatoriana, Antonio Valencia, será uno de los representantes de Ecuador, que estará presente en el sorteo del Mundial de Catar, donde se conocerá a los rivales de Ecuador en la fase de grupos. El evento se llevará a cabo en Doha, Catar, el próximo viernes 1 de abril, a las 11 horas, horario de Ecuador, donde Valencia será uno de los embajadores de FIFA, información por la periodista María José Flores. Lamentable noticia, fallece arquero de leucemia, el golero no soportó esta enfermedad tras luchar contra el cáncer. Miguel Bandame, portero belga del Brujas, falleció a los 28 años de leucemia, tras luchar contra este tipo de cáncer desde el 2016, informaron este martes el club y su familia. Nuestro querido papá se fue anoche a su último partido, un partido que ya no se puede ganar, nos dejaste muy lentamente pero empezaste de nuevo a tu manera, muy fuerte, luchaste como un león. Escribió en su cuenta de Instagram su pareja y su madre. Crack que jugó con Barcelona, firmó con la Juventus, Carlitos Tevez, otra vez se pondrá la camiseta. Tras su salida de Boca Juniors en junio de 2021, varios equipos intentaron seducir al argentino Carlos Tevez de 38 años para que vuelva a jugar al fútbol profesional, cosa que ninguno pudo lograrlo. Hubo propuestas de todos lados, incluida una del Barcelona Sporting Club, aprovechando su paso como invitado a la noche amarilla, sin embargo, solamente un equipo lo logró. Es el senior de la Juventus que lo llevará a Italia luego de 8 años de ausencia. El primer partido de la Pache en el fútbol senior de la Juventus será este domingo 3 de abril ante el Inter de Milán. A través de sus redes sociales, el futbolista ya promocionó este duelo con la frase ¡Vuelvo a mi casa! ¿Rosa en la mano? No, para nada. ¿O rosa en el muslo? En el muslo. Ya todo abajo, una jugada así en el final del partido. A ver si ayudan con otra repetición. Hasta aquí, a ver esta, a ver esta. Yo no veo, la verdad que no veo. Allí va Valencia, atajó Rulli, Valencia, gol. Gol de Ecuador en un rebote en Valencia. Qué pelota había sacado Rulli, una pena. Y a los 47 minutos. De penal. Con la mano de Taglafico. Sigo preguntándome si la desvió, si la rozó. La cuestión que Ecuador de penal. Empata el partido. Explota el estadio en Guayaquil. En el Valencia. El ahora capitán. Para que exploten los corazones amarillos. Argentina 1. Ecuador 1. Valencia de penal, el autor del empate. De Paul le sigue insistiendo. Y los jugadores están seguros de que no fue mano. Por eso no lo cura de los jugadores. Y con VAR. Y con VAR. O sea, el árbitro no lo cobró. Y lo fuiste a ver después y cobraste penal. Encima el penal lo contuvo Rulli. Porque ni siquiera fue de penal el gol. Fue de rebote en el penal. Solo una jugada así con el VAR. De partícipe. De protagonista. Podía cambiar un partido y un resultado que sí estaba cerrado. ¿Qué peor cosa para un arquero? Que atajar un penal y que la pelota le quede de servida. Más un remate fuerte de Valencia. Que le quede de servida al ejecutante con el arco libre. Y la supuesta mano de Cagrafico. Porque la verdad. Que aquí no la vimos. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Por favor no olviden darle like y dejar su mejor comentario. Para la mejora de este canal. Yo soy Jimena Rux. Y nos vemos en la próxima.